¿Qué es la mayoría calificada? Que yo creo que todos los diputados, los 25 deben ser, poner por delante los intereses de Quintana Roo, de la población, del pueblo de Quintana Roo, por encima de sus propios intereses y de su propio partido. Entonces en las coyunturas concretas haremos las alianzas que se necesiten. Ahora, el que alguien tienda puentes y quiera platicar con nosotros no nos oponemos, hay que platicar. Lo que no vamos a permitir son chantajes, ¿verdad? Porque nosotros no nos vamos a mover en torno a negociaciones en lo oscurito, sino van a ser transparentes, que lo sepa el pueblo. Bueno, mira, yo creo que la transición federal fue un modelo, un ejemplo, ¿verdad?, de civilidad, de respeto. Y en este caso a nosotros parece que en los estados también se está construyendo y fortaleciendo, enriqueciendo este modelo. Aquí no tendría por qué ser la excepción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que construiremos una nueva relación de respeto. Que los poderes tienen que entender que el mapa político, el mapa político-electoral, el mapa gubernamental en Quintana Roo ha cambiado totalmente, ¿no? Y que ahora sí tenemos que practicar de adeberas el tema de la pluralidad, de la inclusión, de la construcción de acuerdos en función de defender los intereses de los quintanarroenses. No del gobernador, no del presidente del Tribunal Superior de Justicia o no del Congreso, digo, del Congreso local. Debe ser todo en función de los intereses de nuestro pueblo, que por eso creemos nosotros, venimos luchando desde hace muchísimos años. Entonces, no habrá una confrontación personal, porque este no es un tema personal. Sí habrá por parte de nuestras acciones parlamentarias el cumplimiento de los compromisos que hicimos con la ciudadanía. Haremos auditoría al Congreso, por supuesto, veremos el tema de la seguridad pública que está pero terrible en este momento. Y trataremos hasta donde nuestras potestades constitucionales nos lo permitan de actuar en beneficio de la ciudadanía. Como lo hemos venido diciendo. Bueno, yo voy a dar mi punto de vista, tendrá su punto de vista mi camarada Ricardo, tendrá su punto de vista el compañero Pepe y también los compañeros diputados que están presentes tendrán su punto de vista. Creo yo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser profundamente municipalistas. ¿Qué quiere decir? Una agenda municipalista significa respetar la esencia del artículo 115 constitucional, la autonomía, la autodeterminación de los municipios con sus ayuntamientos a la cabeza. Creo que nosotros lo respetaremos. Sí, sí, yo creo que se hará una radiografía de cómo ha venido funcionando el otorgamiento de presupuestos a los municipios. Hay municipios que viven de presupuesto estatal y federal que no tienen generación de hacienda propia. Se revisará todo eso, yo creo, ¿verdad? Y vamos a, ahora sí que vamos a hacer el símil de una cadena. Vamos a fortalecer, en el caso del Partido del Trabajo, el eslabón más débil, ¿verdad? Porque no vamos a romper, vamos a fortalecer las debilidades que tengan los municipios, siempre respetando su autonomía. Ese será nuestro criterio, ¿no? Yo sí creo, ¿verdad?, que realmente los 15 congresos locales que han habido han estado al servicio de los gobernadores en turno y les ha valido cacahuate los intereses de los ayuntamientos, de los municipios y de la propia población. No va a ocurrir eso con nosotros. Una ley un día, y a la semana la estoy cambiando porque se dieron cuenta que no fue una ley funcional. Te pongo el ejemplo de la ley de movilidad, te pongo el ejemplo de la ley de hacienda, te pongo como ese varios ejemplos que se han venido dando. ¿Por qué? Porque no hay una agenda, no hay un trabajo coordinado con las asociaciones civiles, no hay un trabajo coordinado y creo que parte de la idea que se tiene en esa legislatura es un congreso abierto, pero un congreso abierto que realmente trabaja para los intereses de todos. No rompiendo los equilibrios, porque cuando rompes un equilibrio generas un caos en materia social y creo que eso es parte de lo que nosotros tendremos que atender en su momento como legislatura. Y la propuesta es que la legislatura 16, en lo que corresponde a nuestras tres facciones parlamentarias, todas las decisiones que tomemos serán por consenso. Todas. Donde no haya consenso, lo encorchetamos y avanzamos en lo que sí tenemos consenso y seguimos discutiendo. Y todas las propuestas ciudadanas serán bienvenidas. Estableceremos puentes con la intelectualidad universitaria, con los empresarios, micros, pequeños y medianos, con las comunidades indígenas, con las comunidades campesinas, con los sectores de toda la población. Vamos inclusive a plantear una legislatura itinerante, que recorra los 15 distritos, que recorra los 11 municipios, que escuche a la gente, que atienda a la gente y que le resuelva a la gente. No solamente en materia de gestión, que es el tema del presupuesto, sino en materia legislativa. Yo creo que sí hay que hacer el esfuerzo de hacer una especie de rediseño constitucional en Quintana Roo. Porque efectivamente la constitución que tenemos ha sido contrarreformada, como bien lo dice Pepe, y sin que lo sepa la gente, ¿verdad? Hay los asentamientos irregulares que ahí cada día se van pudriendo más los conflictos y la gente cada día más abandonada. Yo creo que nuestro presidente de la República tiene todo el interés en que este tipo de cinturones de miseria que hay en las ciudades se atientan y se resuelvan y la gente viva con dignidad. Ese es el compromiso que tenemos las tres dirigencias. Y vamos a escuchar todas las voces de los 25 diputados. Fundamentalmente las nuestras, pero de los 25 diputados. Porque insistimos, el criterio del diputado electo y el diputado en funciones debe ser poner por encima de sus intereses y de su partido los intereses de Quintana Roo.